Los planes de modernización y rehabilitación turística de Costa Teixe y Porto del Carmen siguen adelante, sobre todo en el último caso. El presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, acudía hoy a la zona turística de Tías para ver in situ dos de los proyectos más ambiciosos. Primero el del Halcón del Mar, unos apartamentos de los años 70 en los que sus propietarios se gastarán 8 millones de euros para convertirlos en un hotel de cuatro estrellas. La misma categoría que tendrá el complejo Don Paco Castilla, que está siendo demolido y que era una de las inversiones más llamativas, con 18 millones de euros. El apuntalamiento de la competitividad del sector turístico y dinamizar la actividad económica a través del sector de la construcción sin consumir suelo. Es decir, innovar, modernizar, generar actividad económica y generar empleo. Antes, en el Hotel Melias Salinas de Costa Teixe, los empresarios acudían a unas jornadas en las que se explicaban dos aspectos importantes de la ley de modernización turística. Primero, que ésta sigue adelante a pesar del recurso interpuesto por el gobierno central. Y en segundo lugar, que las diez entidades bancarias han apostado fuerte por este proyecto. Y las diez entidades financieras que han firmado con el gobierno de Canarias abrir líneas de crédito especiales para financiar todos estos planes de innovación, modernización turística. En concreto, como ustedes saben, firmamos con las diez entidades financieras créditos por importe de 1.825 millones de euros. Y podemos decir, a día de hoy, podemos decir que apenas seis meses después de firmar esos créditos hay autorizados ya en estos momentos créditos por importe de 1.083 millones de euros. La segunda fase del plan de modernización de Puerto del Carmen está compuesta por una veintena de proyectos valorados en unos 90 millones de euros de inversión privada, a los que se suman 12 proyectos más recogidos en el plan de Costa Teixe.